A continuación, La Buena Vida. Radiotv.mx presenta ¿Cómo están? Bienvenidos a La Buena Vida. Estamos totalmente en vivo en el corazón de La Condesa, aquí a través de Radiotv.mx. Soy Roberto Yañez y ya saben que aquí se trata de que la pasemos muy bien. Y pues de pasarla bien, yo creo que lo más importante es que todos nos mantengamos con salud y vivos, ¿verdad? Porque si no, pues no se puede disfrutar todas las demás cosas de la moda, de la gastronomía, los viajes. Esas cuestiones que nos fascinen. Pero que sin embargo, muchas veces dejamos de lado esta cuestión de mantener la salud. Y terminamos yendo al médico ya cuando queremos que se haga un milagro y con una pastillita o con una abertura, pues resulta que queremos corregir esta cuestión. Que en un momento pudimos tener la prevención si hubiéramos tenido una información. Eso es lo cierto. Pero muchas veces pues no sabemos, ¿no? Pero afortunadamente aquí en México ya existen opciones para que no lleguemos a esa situación, si en dado caso, o sea, de gravedad a estar en un hospital y que pues dejemos en la bancarrota toda la familia o que sencillamente que te quedes, ¿no? O sea, en el hospital y pues ya no salgas. La razón es simplemente cambiar de hábitos. Pero también la información es poder. Y en este caso, cuando uno está enterado de lo que puede suceder en la organización, digo, todos se van a ir, tarde que temprano. Pero yo creo que el chiste es precisamente el tiempo que estamos aquí en este terreno, pues que tengamos la mejor calidad de vida y sobre todo que no demos lata. Porque pues también yo siempre he pensado que no hay que darle lata a la familia si uno no sabe a ciencia cierta qué bicho trae o qué cuestión. Tiene en su organismo. Entonces, para eso, pues nada, que se acaba de crear ya creo que tres meses, anda ya la empresa y se llama Código 46. Y nos van a platicar precisamente Monserrat Rivero y Lorenza Ajad sobre esto que es la lectura del genoma, ¿no? Sí, del genoma. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Monserrat? Muy bien, muchas gracias, Roberto. Muy contenta aquí de poder compartir con todos las herramientas que ahora tenemos, como tú comentabas, para tener una mejor calidad de vida. A ver, ¿por qué le puede ayudar a alguien esta cuestión de conocer su genoma? Bueno, aquí lo principal es que puedas tener una calidad de vida mucho mejor, que es lo que todos queremos. Y a través de este reporte nosotros te indicamos la predisposición que tienes de padecer ciertas enfermedades a través de la genética. No las que tú desarrolles por tu vida, no, no, sino las que por genética tienes predisposición. Entonces, la idea es que aquí nosotros cambiemos hábitos y de esta manera podamos mejorar nuestra calidad de vida. A través de la alimentación o, por ejemplo, yo en lo personal tengo unos genes que tengo más predisposición que otras mujeres a padecer cáncer de mamá y de ovario. Y bueno, yo te puedo decir que sí cambiaron ciertas cosas, no de que sienta que ya me va a dar, porque no significa que te vaya a dar. Pero, por ejemplo, si mis visitas al médico antes eran cada año, pues ahora tendré la prevención de que sean cada seis meses. Y definitivamente, pues mi alimentación tiene que cambiar, ¿no? No dejarlo nada más al aire y pues tomar cartas en el asunto. No necesitas, también algo que debo decir, tener genes que te puedan llegar a afectar para tener buenos hábitos. Pero bueno, aquí la idea es que si ya tenemos esa información, tomemos cartas en el asunto. Y bueno, lo que te comentaba, mejorar nuestra alimentación, ejercicio, ir más al médico sin preocuparnos. Eso es algo que siempre digo, sin mal viajarnos, la verdad, sin decir, ya me voy a morir mañana, porque no es así. Al contrario, es mejorar nuestra vida. A ver, ahora vamos a preguntarle a Lorenza. Oye, Lorenza, pero por ahí dicen que las enfermedades se manifiestan a partir de que tú las piensas. Y si tú tienes la información, seguramente yo creo que algunos han pensado, híjole, lo que me estaba comentando Monserrat. Pues prefiero no saber, ¿no? Porque entonces ya estoy con la mente y automáticamente pues ya te estás encargelando en eso, ¿no? Es como cuando debes, cuando tienes una deuda, ¿no? Y sabes que está la deuda y entonces te quedas pensando en la deuda y el estrés. Entonces eso puede generar una condición adversa, ¿no? Bueno, ¿cuál es la experiencia que han tenido para, o sea, me refiero para tomar esta clase de estudios y traerla aquí a México? O sea, en otros países, ¿qué ha pasado con cuestión de que la gente se entere? Fíjate que pues resulta que en tu familia, pues todos se murieron de cáncer, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado? O si realmente todavía, si estamos como para, para tener esa información, no sé. Este, la verdad es que sí. Lo que ha pasado en otros países es que a veces la gente se apanica por cinco minutos y ya después te das cuenta que así has vivido toda tu vida y así vas a seguir viviendo. Claro. Por ejemplo, tu historial familiar, este, mi abuela se murió de cáncer de mama. Eso me pone en mayor riesgo. Si yo sé mi genética, sé si tengo ese gen o no tengo. Uh-huh. A pesar de que lo tenga o no lo tenga, tengo más riesgo porque mi abuela murió de cáncer de mama. Entonces es simplemente el historial familiar, pero más detallado y concreto y tuyo personal. Ya sabes qué viene en tus genes. Yo tengo, este, dos, se les llaman variantes genéticas. Yo tengo dos variantes genéticas del gen que está relacionado con el Alzheimer. Ok. Eso, al principio dije, ¿qué onda? Nadie... Y de todas maneras, ¿tú revisaste que en tu, o así que en tu familia, en tus ascendentes, existiera gente que tuviera este problema? Yo pregunté y yo decía, pero nadie ha padecido Alzheimer. Y le comenté a mi abuela que sí vive y me dice, ay, dos de tus tíos abuelos tenían demencia. Y yo, entonces no era demencia, era Alzheimer. Claro. Que nunca se... Se la trataron. Se la trataron como tal. Exacto. Entonces, mi riesgo aumenta. Ajá. Pero a los 85 años yo tengo un riesgo de 60% de padecer Alzheimer. Ok. No es un 100%, no es seguro. Entonces, yo predisponerme a que me va a dar es... Es que... Es ilógico. Sí, porque además, o sea, todos estamos... Nadie sabe cuándo vamos a llegar, pero sí sabemos... Bueno, más bien, todos vamos a llegar, pero no sabemos en qué momento, ¿no? Sí. ¿Y cómo? Exacto. Y la única diferencia es que yo ya sé que tengo esa predisposición al Alzheimer. Entonces, yo estoy concientizando a toda mi familia de que se hagan el examen por si tienen esa misma variante. Porque puedes hacer cosas. Puedes cambiar tus hábitos alimenticios, que sí ayuda al Alzheimer y está comprobado. Claro. El ejercicio y, sobre todo, aprender algo nuevo. Si todos los años aprendes algo nuevo, eso te protege. Sí, es cierto. Entonces, tomas conciencia de, voy a tomar una clase de idiomas, voy a tomar una clase de lo que sea, de voleibol que no sabía, o ese tipo de cosas. Puedes empezar a hacerlas ya más consciente. En el caso de alguien que tiene una predisposición de Alzheimer. Exactamente. Ok. La empresa se llama Código 46. Ustedes se pueden meter al Facebook, que ahí ustedes van a tener información porque seguramente a ustedes les va a interesar. Si están ocupados en que su calidad de vida se mantenga hasta avanzar. Está comprobado que ya ahorita vivimos aproximadamente arriba de los 85 años. O sea, esta ciudad, bueno, a rato ya, yo estoy ya como a tres minutos de eso, pero, este, pues hay que cuidar, hay que cuidar precisamente que no caigamos en una situación, sobre todo, como yo, yo siempre lo traduzco en cuestión de dinero. O sea, conozco familias que literal se han ido a la bancarrota a raíz de que estuvo un familiar hospitalizado, no sé, 15 días incluso, ¿no? Y que ni siquiera lograron salvarlo. Pero bueno, también pueden ustedes, si tienen alguna pregunta, a través del Twitter es arroba código 46 MX para que ustedes puedan preguntar lo que necesitan y sobre todo también cuáles son los alcances, cuáles son los costos, que ahorita de todas maneras nos va a comentar esta Montserrat y también qué grado de eficiencia, porque yo creo que también ustedes se preguntan. Estamos en una época en que afortunadamente la ciencia ha avanzado mucho, pero seguramente también les ha tocado un mal diagnóstico y resulta que luego ese mal diagnóstico, pues como no buscaron otra opción o no averiguaron, pues entonces falló. Entonces, ¿qué tan fiable es esto, Montse? Bueno, yo te podría decir que el 99.9% de fiable. Ahorita nosotros tenemos ciertas enfermedades y son aproximadamente 4,000 enfermedades que ya hay suficiente información como para nosotros darte información o resultados certeros. ¿Cuántos? 4,000. 4,000, o sea, alguna de esas les va a llegar o nos va a llegar. Pero sabes que podríamos manejar mucho más, pero todavía no hay la suficiente información como para decirte esto es 100% seguro, ¿no? Entonces es por eso que parece muchísimo, pero para todas las enfermedades que existen en este mundo son pocas, ¿no? Es impactante a veces cuando te dan de repente el resultado y dices, ¿cómo? ¿300? O sea, no, es que estamos predispuestos a padecer muchísimo, pero bueno, como ya hemos comentado durante todo el programa, es cambiar hábitos. Y por ejemplo, algo que sí quería mencionar, que me faltó hace un momento, fue el cáncer de ovario, por ejemplo, es tan salvable si nosotros lo pudiéramos detectar a tiempo. El cáncer de mama es tan salvable. Entonces yo aquí, eso de verdad hago mucho hincapié porque digo, de verdad se podrían salvar muchísimas vidas. Y también en costos, como tú mencionas, de repente hay seguros que no tenemos manera de pagarlos porque ya estamos padeciendo esa enfermedad. Y no nada más en el caso de este cáncer, ¿no? Yo creo que hay muchísimos tipos de cáncer que si los detectáramos a tiempo, bueno, nos ahorraríamos la vida y sufrimiento para nosotros y para nuestros familiares. Claro. O Lorenza, ¿cuándo es el momento adecuado para que se pueda realizar este estudio? ¿Cuántas veces se lo tiene que hacer uno en la vida? Se lo tienen que hacer nada más una vez, con la información que tenemos y vamos a ir sacando reportes nuevos, como mencionaba Monse, conforme la ciencia también avance. Y nada más se hace una vez, se lo pueden hacer desde recién nacidos, no pasa nada. Este, es cero invasivo, es por medio... Ah, lo que te iba a preguntar, no, digo... Sí, un recién nacido, no, es, no es nada invasivo, es por medio de un como Q-tip especial, que te haces un raspado por el interior de tu cachete y ya, por 30 segundos. Y eso ya tiene el ADN suficiente para que nosotros lo analicemos. Ok. Entonces, se lo pueden hacer de cualquier edad y también es importante, mi abuela decía, ay, ¿yo para qué? Si ya estoy vieja, ya me voy a morir. Y lo que yo le dije fue, no nada más es para ti, también es para tu familia, tus nietos, tus hijos. Porque el conocer la genética de tus papás y tus abuelos, te ayuda a también conocer la tuya. Ajá. Porque no nada más es para causar miedo, sino para causar conciencia, ¿no? O sea, las recomendaciones de cáncer de mama, por ejemplo, son que a los 45 empieces los exámenes, las mamografías. O puedes empezar desde los 40, cada año o cada dos años, dependiendo de tu riesgo. Claro. Pero si tienes el gen o alguien de tu familia muy cercano, mamá, abuela o hermanos, padecieron cáncer de mama, entonces tienes que empezar desde los 35. Simplemente conocer ese tipo de cosas que las recomendamos en el reporte, te pueden ayudar a detectarlo a tiempo y prevenir. O sea, detectar un tumor en el primer estado del cáncer se cura rápido, es una operación, se quita, ya no hay metástasis, ya no hay nada. Y se puede salvar a la persona y evitar costos impresionantes. Sí, es lo que, bueno, seguramente ustedes saben, como la vez la campaña de cáncer de mama, que es en octubre, que de hecho este mes, febrero, es el mes del cáncer, tengo entendido. Hoy me dijeron en la mañana, igual si la estoy regando, por favor, corrijanme, pero no, estaba hablando con la editora de la revista Saludable, entonces no creo que se haya equivocado. Bueno, entonces, este, importante, ¿y qué ha pasado con la gente? O sea, cuando se entera de que tiene una predisposición a una o a varias enfermedades, ¿cuál es la actitud? Pues sí, en un inicio. Si cambian, no cambian, les viene valiendo, se dedican a la borrachera, ¿qué pasa? No, pues en un inicio sí es impactante, ¿no? Pero yo creo que con los días, de verdad te va cayendo el 20 y te vas dando cuenta que de verdad sí debes de hacer algo al respecto. Que yo, aquí la verdad hemos tenido como buenos resultados con los clientes, porque yo creo que desde el momento en que tú decides hacértelo, es porque sí quieres cambiar tu estilo de vida. Entonces, la verdad es que la mayoría de los clientes, como te digo, sí tiene primero un impacto así de, no, pues ya, no, y ya, te digo, con los días están diciendo, no, sí voy a cambiar, sí he visto cambios, y me pongo de ejemplo. Sí, sí los he hecho y mi familia, por ejemplo, muchos lo han hecho y también los clientes que he tenido oportunidad de platicar, la verdad es que sí están hasta motivados para hacer cambios. Y más con esto del año nuevo y que fue cuando iniciamos más, están muchísimo más motivados para así tener cambios. Oye, ahora bien, ¿cómo se maneja? ¿Hay algún lugar donde tengan que ir? ¿Ustedes sugieren alguna, este, algún médico o cómo se toma esta muestra a nivel nacional? Bueno, nosotros sí podemos recomendarte algún médico genetista. Obviamente cuando ya hay un resultado. Sí, sí, sí. Pero aquí, ¿cómo haces? O sea, yo que a lo mejor no estoy aquí en la Ciudad de México, pero vivo en otra parte del país, ¿de qué forma puedo tener acceso al servicio que ustedes necesitan? A través de la página. Ok, entonces hay que meterse al Facebook, que puede ser código 46, y seguramente ahí ya tienes la información, o si no, www.codigo46.com.mx. Así es. Sí, a través de eso tienes la opción de compra. Bueno, ahí viene toda la información, lo que les hemos platicado, todo lo que incluye el reporte, porque no nada más es el tema de la predisposición de enfermedades. También hay un punto que es muy importante tocar, se llama farmacogenómica, y aquí te decimos qué medicamentos tu cuerpo procesa. Y porque la verdad es que hay medicamentos que incluso aceleran enfermedades, o sea, no, no, en pocas palabras no le caen bien a tu cuerpo. Sí, sí. Sí, has visto que hay muchas veces que es prueba y error hasta en dosis, todo eso, y pues la idea es que eso se termine en México, no más prueba y error. Entonces también es muy importante esa rama, ¿no?, del reporte. Y el otro tema que es de la ancestría, la verdad me parece muy divertido saber de dónde venimos. A nosotros nos sirve mucho porque también nos ayuda a identificar genes, porque hay poblaciones o razas que tienen más predisposición de padecer algunas enfermedades. Entonces a nosotros nos sirve para, como te digo, para identificar más enfermedades, al público en general nos sirve para divertirnos un ratito con eso. ¿Por qué? Para que si te preguntas que por qué saliste morena y resulta que tienes una ascendencia sajona, pues por lo menos sonrías tú porque nadie se va a enterar. Así es. Entonces, sí. Pero bueno, entonces en la página vienen indicados los costos. Ok. O sea, varía según el estudio que se haga. Varía según el estudio que se haga, que la mayoría de las personas es en el estudio completo porque la verdad el costo es bastante accesible. Cuesta $3,688.80 el estudio. Y bueno, ahí a través de la página, como te digo, además de que viene toda la información, te explicamos tal cual lo que vas a recibir, recomendaciones. También tiene la opción de compra y tú nada más pones tu información, te llega a tu casa. Como comentábamos, es a través de un tipo Q-Tip. Tú lo haces, no tardas más de un minuto. Nosotros programamos tu recolección y nos llega al laboratorio. Y en aproximadamente de cuatro a seis semanas, ahorita te estamos regresando tus resultados vía mail. O si tú los quieres físicamente, igualmente llegan a tu domicilio. La verdad es muy sencillo. Está padrísimo que no tienes que ir al hospital, no tienes que ir a ningún lado. Que no es invasivo también, ¿no? Porque mucha gente le saca esa cuestión de sangre. Digo, yo sí, me toca ir a que me hagan examen y bueno, me desmayo, ¿no? Y eso también fue mucho por los niños. Porque también una de las cosas en las que nosotros nos queremos enfocar es que no nada más las personas adultas, ¿no? Es mucho más sencillo cambiar hábitos o más bien educar a un niño con buenos hábitos desde pequeño a un adulto. A nosotros nos va a costar muchísimo más trabajo cambiar hábitos. Pero te pongo un ejemplo muy simple. Por ejemplo, a mí no me gustan los dulces porque mi papá jamás me dio un dulce, ¿no? Entonces, si tú desde pequeño te das cuenta. Bueno, qué bueno, ¿eh? La verdad. O sea, por lo menos te vas a ahorrar en caries y no te vas a envejecer tan rápido porque el azúcar genera envejecimiento prematuro. Sí, claro. Pero aquí, no, eso está buenísimo, se lo agradezco. Pero no, imagínate que aquí desde pequeño tú ya sepas el tipo de alimentación que tu hijo debe tener o el tipo de hábitos que debe tener. Pues la verdad es que tu hijo va a crecer con mejores... Mejorar la raza, sí, definitivamente. Sí, no, que ahora todos estamos muy gordos aquí en México. Hay que bajar de peso. Perfecto. Oye, me están preguntando que, por ejemplo, si alguien, ¿qué tan? Bueno, más bien la confi... A ver, confidencialidad. Ah, ok. O sea, por ejemplo, si alguien quiere, porque tiene, este, ¿cómo se llama? Ya predisposición en su familia y que no se... Que nadie se entere. Exacto. Esto es completamente confidencial. Nadie sabe. O sea, llega al laboratorio con un código de barras, no con el nombre de la persona. Entonces, así nadie en el laboratorio sabe. Solamente hay uno o dos personas que son los que generan los reportes, pero esto también está automatizado. Y lo que hacemos es separar la información, se disocia. La información que identifica al paciente se separa de la información genética y fenotípica. Fenotípica es la expresión de los genes, de el color de pelo, todo ese tipo de cosas. Entonces, se separa y no hay... Y está encriptada, o sea, está en código. Y no hay forma de que se junten una con la otra. Ah, ok. Entonces, de esa forma protegemos la confidencialidad de cada uno de nuestros clientes, porque sabemos que es información sensible. Nosotras lo venimos y lo compartimos, porque es lo que nos gusta. Sí, es como ese es tu ADN o es tu código. O es como tu NIP de tarjeta, ¿no? Claro. Sí. Entonces, igual que los bancos, así como protegen, nosotros estamos poniendo exactamente lo mismo, previniendo... Sí. ...que esa información no es pública, esa es privada. Y si quieres participar en investigación, que nosotros estamos conduciendo investigación para mejorar la salud, este... Y a veces también proponer políticas públicas de salud para mejorar la salud de los mexicanos, puedes participar y eso es completamente voluntario y confidencial también. Es que imagínate lo que puedes ahorrarte, ¿no? Por esta cuestión de que, este, en gastos médicos, yo sí lo traduzco en dinero y digo, sí me impresiona lo que te puedes gastar, este, simplemente, y luego que ni siquiera son deducibles, pero bueno. Oigan, entonces, métanse a la página, código46.com.mx, ustedes ahí van a tener mucho más información a fondo de lo que es cada uno de los estudios y, obviamente, los costos no son tan significativos, digo, cualquiera que haya ido a un laboratorio, créanme que sí vale la pena la inversión, sobre todo para esto, pero siempre y cuando yo sugiero que tengan la mente en frío por la cuestión de que no a todo mundo le encanta saber que tiene el gen de no sé qué. Entonces, pues ahí está. Oye, pues ha sido un gusto que hayas venido, Monserrat, felicidades por esta propuesta, me parece muy interesante. Monserrat Rivero y Lorenza Jada, que están a cargo precisamente de lo que es esto, código46. ¿Por qué es código46? Porque es el código genético y tenemos 23 cromosomas, 23 pares de cromosomas, entonces son 46. Entonces, por si ustedes se preguntaron que sí era como de... El nombre. El 911, no, el 911, ahí está, pero no. Entonces, igual puede ser porque también les va a salvar la vida. Regresamos, ahora nos vamos de viaje y nada, con una súper estrella del turismo que es Alicia Boy. Muchísimas gracias. 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 Heaps. Desde la entrada de entrada esta sustentado gracias a experiencia del doctor John Devore, que él es médico ayurveda. Entonces, ya de entrada me llama la atención. Entonces, gracias a la editorial Aguilar que me lo hizo llegar y por supuesto lo vamos a comentar en el próximo número. Bueno, en el próximo número lo estoy hablando de como si fuera revista. Por cierto, métanse, ya está la revista Only Santa Fe, que está para enamorarse nada menos que con la portada de Fernanda Castillo. Esta la pueden encontrar a través, obviamente en todo el poniente de la Ciudad de México, pero también si ustedes no están cerca de ahí, la pueden ver en www.only.com.mx o si no en www.mundoejecutivo.com.mx y ahí está el portal, ahí donde vean esta foto, ahí lo van a poder encontrar. Es una guía de estilo bastante buena y la pueden ver para aquellas mujeres que se enamoran y que pierden la cabeza, también se vale enamorarse y ser consciente. Y ahora sí nos vamos de viaje, nada menos que con Alicia Boy. ¿Cómo estás Alicia? Pues muy contenta de estar contigo nuevamente. Y así es, fíjate que el año pasado hice un road trip a Baja California, hasta Guerrero Negro, Baja California Sur. Es un road trip increíble, que todo el mundo lo deberíamos de hacer alguna vez en nuestra vida. Ok. Bueno, el calor, ¿qué tal, eh? Bueno, en diciembre no está tan feo, ¿no? En esta temporada está perfecto. No, está aparte. De hecho, sí tienes que llevar chamarra porque hace algo de frío. Sí, sí, sí. Los vientos. Y exacto, rompe viento, porque si no, no la armas. Pero este road trip lo iniciamos desde Tijuana o San Diego. Sí. Nos quedamos unas dos noches en Ensenada para ir a ver los viñedos, obviamente. Vimos unos tres viñedos. La verdad es que cada viñedo es muy diferente. Hay unos ecológicos, hay otros orgánicos, hay otros tradicionales, hay unos que llevan años produciendo y que producen excelentes vinos. Y hay otros de producción boutique que también vale la pena probar, que se los recomiendo muchísimo. Y después continúas, la carretera es costera, desde Ensenada hasta que llegas a una parte montañosa. ¿Cómo cuántas horas te avientas? O sea, si lo tomas. De Ensenada a Guerrero Negro sí te echas unas seis horas. O sea, tienes que ir bien acompañado, o sea, porque si no te vas a meter la aburrida de tu vida. Pero buena compañía en el viaje. Yo iba con unos amigos muy buena onda y además con la ventaja de poder parar donde quieras. Hay unos paisajes increíbles, hay unos acantilados hacia el mar, preciosos, y cuando llegas a la montaña empiezas a ver el Valle de los Sirios. Los Sirios no son cactus, pero a lo lejos parecieran cactus, ¿no? Son muy altos, pueden llegar a medir 17 metros de alto, y tienen pequeñas hojitas que salen de su tronco, y después salen hasta arriba unos brazos que parecieran hombres. Ok. Es una especie muy interesante y es una reserva, están protegidos. Pero además ahí en el camino pasas por una población donde está Mamá Erizo, y ese es uno de los paradores, uno de los checkpoints de Baja Mil, que es una competencia todoterreno que es por toda la península de Baja California. Y es emblemático, y ahí puedes comer unas langostas deliciosas. De hecho, se me olvidó, antes, cuando todavía vas por la carretera a la par de la costa, hacen almejas ahumadas, hacen almejas al carbón, deliciosas. Probé una sopa de almeja increíble. Fui al Mariscos, el cliente se llama, y es al pie de carretera un changarro. Y la verdad es que no te lo puedes perder. Hacen unos cocteles, y ahí ves cómo están abriendo las almejas del día que pescaron esa mañana. Ok. Es de las cosas que valen la pena. Entonces, como puedes ver, sí es largo el camino, pero vas parando, no se te hace tan pesado, vas conviviendo también. Y luego, pues, ya llegas a Guerrero Negro en la tarde. Además que es uno de los chistes de hacer este tipo de viajes, ¿no? Que puedas, podemos ir como puebleando, podemos pararnos donde queramos, en el momento que tú lo desees. Es la ventaja de un road trip. Sí. Me encanta a mí. Y, pues, en Guerrero Negro pasé tres noches porque hay varias cosas que hacer. Una es ver las ballenas. Es de los lugares donde más cerca he visto las ballenas, donde he podido tocar un vallenato, donde además de estar acariciando el vallenato, la mamá se acercó a la lancha y se puso a mecer abajo de la lancha. Entonces, la lancha se movía así. Da un poquito de miedo. Sí, me imagino, ¿no? Imagínate que es amaneción malhumorada. Pues, no, fíjate que no nos hace nada. O sea, es la laguna Ojo del Liebre que protege a las ballenas, que es una zona de reproducción de la ballena. Están reacostumbradas, obviamente. Sí, empiezan a llegar en noviembre, pero la mejor época para irlas a ver es en febrero, marzo. Ok. Marzo ya se empiezan a regresar al norte y emprenden un gran camino y por eso en la laguna están alimentándose y están criando a sus pequeños, haciendo que tengan un poco más de fuerza para el camino de regreso al norte. Además está la exportadora de sal. La producción de sal, somos creo que el séptimo lugar del mundo en México. Ok. Y nuestra producción más grande y más fuerte es ahí, ¿no? Se llama exportadora de sal y pertenece al gobierno mexicano y a una empresa japonesa que en conjunto hacen esta exportación de sal. Pero bueno, tú dirás, bueno, ¿qué voy a ir a ver a la salina, no? Pues de entrada el espectáculo debe ser impresionante, ¿no? Ver las montañas de sal. Es enorme, los camiones que cargan la sal, que recogen la sal, tienen llantas que son como del doble de alto que yo, que no es muy difícil, o triple. Son enormes. Pues como unos tres metros y medio aproximadamente. Bueno, tres. Un poco menos. Bueno, dos y medio ya. Te la dejo en dos y medio. Y bueno, y también ves muchas lagunitas internas que se abren con puertas para que entre el agua del mar, se van, las dejan que se vayan secando hasta que se cristaliza la sal, y después la meten a un proceso de lavado con agua, y la separan y la trituran, y ya que está hecha polvo, la meten en barcazas, que las llevan a la isla Venado, o no me acuerdo cómo se llama, creo que sí se llama isla Venado, que está afuerita de la laguna, y ahí ya llegan buques gigantes de carga a llevarse la sal a otras partes del mundo. Y otra de las cosas que me encanta de ahí, son las pinturas rupestres. Claro. Está la Sierra de San Francisco. Bueno, esta zona es la reserva de la biosfera del Vizcaíno, y parte de la reserva está del lado de Baja California Sur, y del lado de Baja California, que ya le van a volver a poner Norte. Norte, sí, pues sí. Sí, porque le faltaba, ¿no?, su apellido. No, y además para diferenciarse de la California de Estados Unidos. También. Que ahorita nos viene muy bien que nos diferenciemos. Sí, aunque bueno, somos amigos con los de California. Ah, no, no, con todos los de California sí, pero con el fulano este naranja no. Ah, no. Ay, mira, de por sí, está como la peste. Él es naranja y la canción esa que anda de moda ahorita, que también. ¿Cuál canción? Ay, no, no has oído, no le vamos a hacer promoción, de un niño que lo explotan. Ay, no. Que ahora hasta Naya está ahí haciéndole que baile, que cante. Ah. Ya, ¿verdad? Después lo averiguamos. Movimiento naranja. Ok, ya, cambiamos. Bueno, entonces parte de la reserva de la biosfera es la Sierra de San Francisco. Ajá. Y todo este espacio es, este, zona de protección del berrendo, que es un antílope, un pequeño antílope. Uh-huh. Y del borrego cimarrón, que, ¿te acuerdas que hubo un escándalo ahí con Lucerito? Que fue de cacería con su novio. Lo que cazó es un borrego cimarrón. Eh, pagaron cientos de miles de pesos para poder cazar ese borrego cimarrón porque están en protección. Entonces. Y eso no lo sabe mucha gente. No, 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 en realidad están en protección y ese dinero o es para las comunidades serie en Sonora y así que tienen estas zonas de protección del borrego cimarrón y que cazan uno o dos al año y que con eso mantienen a la población y mantienen esta zona de forma natural sin intervención del hombre. O sea, ¿somos como ecologistas mientras no nos llegan al precio? Sí. Sí, ¿no? Eso suena. Bueno, pero supongo. Pero no, 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 porque está planeado para que no merme la población. Ah, ok. Si no, son dos ejemplares adultos mayores que ya no se van a reproducir. Ya sé, es toda una controversia. Sí, a mí todavía como que. Tampoco estoy tan convencida de la casa. Prefiero irlos a ver y tomarles fotos. Pero, pero tienes, bueno, hay una lógica. De todas maneras, nosotros comemos carne y pues estamos también depredando en cierto modo, ¿no? Claro. O sea, por decirlo de alguna forma. Y obviamente aquí, como tú dices, está protegido y es para este fin de mantener a la comunidad, ¿no? Claro. Que supongo que debe ser bastante considerable. Y mantener esas áreas naturales protegidas. Pues ahí está, entonces. En la intervención del hombre. Nada más que le hagan el estudio del genoma a los animales para que sepan que, ah, este ya va de salida, pues entonces ya, ¿cómo vas? Y bueno, además del borrego y este, y el antílope, está las pinturas rupestres, hay dos, bueno, hay dos áreas. Una, que tienes que viajar en burro más tiempo y que tienes que acampar para ver estas pinturas rupestres. Y hay otra, que es la cueva del ratón, que además dejas dinero en las comunidades cercanas a la cueva del ratón. Ellas lo protegen. Están cerradas con reja para que la gente no llegue y las maltrate. O vayan a hacer un graffiti, ¿verdad? Ah, sí, sí, no falta. Costumbre. Y bueno, la verdad es que están impresionantes ver esas formas, porque además puedes ver incluso figuras del berrendo, hombres haciendo como oraciones o alabanza, se ve. Fíjate que no lo conozco, pero sí. Es interesantísimo. Y es otro paseo, por eso te quedas varias noches en Guerrero Negro, porque hay varias actividades por hacer. Y sabes qué me encanta, irte así al medio del desierto y de repente apagar las luces del coche y ves un cielo estrellado que ya no te acuerdas cómo es. Sí, claro. Ya por acá ya no se ve, hay mucha contaminación lumínica cerca de las poblaciones y solamente en el desierto más alejado es donde puedes encontrar estos puntos negros para verdaderamente ver las estrellas sin telescopio ni nada. Que además en esa zona hasta la forma como respiras cambia, ¿no? Porque el mismo ambiente te genera, este, pues, bienestar. Claro. Sí, ¿no? Totalmente de acuerdo. Claro, muy tranquilo. ¿Y qué tal se comió allá? A ver, ¿qué comiste? Pues en Guerrero Negro tacos de camarón, tacos de pescado. Que es muy típico ya también en todas las zonas donde hay este cercanía. Debes salir un huevo con machaca muy del norte. Sí, claro. Bueno, que más bien ese es del otro lado. Sí, ese heredado de Sonora. Sí, de Sonora. Pero, bueno, es lo que hay. Claro. Por allá. No hay muchas opciones de hospedaje, pero generalmente, y hay un operador que se llama Malarrimo, que es con el que luego voy yo, bueno, más bien, voy con él. Y él es el que me lleva las ballenas y a las pinturas rupestres. Y él trabaja con los ejidatarios que tienen sus lanchas y demás. Entonces, pues es como hay un trabajo en equipo para poder hacer el turismo en lo que es Guerrero Negro. Yo este año estoy planeando otro viaje también para Guerrero Negro. Bueno, me voy el 2 de marzo y el 12 de marzo voy a hacer dos tours, por si la gente quiere ir conmigo. Pues ahí está, para que se anote. A través de las redes de Alicia pueden ustedes contactarla. Sí, me pueden mandar también un correo a Alicia Boy. Para que hagan casting también. Casting. Alicia Boy arroba gmail punto com. Ahí vamos a estar subiendo más fotografías y más información del viaje. Y la verdad es que te lo súper recomiendo. ¿Cuántos días? Son siete días, dos noches en Ensenada, tres noches en Guerrero Negro y una noche en San Felipe, porque nos regresamos vía Mexicali. O sea, bajamos por Tijuana y subimos por Mexicali y de ahí me regreso a Los Ángeles. Obviamente, ahí consultándote te pueden preguntar cuál es el costo y toda esta cuestión para hacerse el viaje. Perfecto. Exactamente. Salgo desde Los Ángeles, pero puedo recoger a la gente en Tijuana y dejarla en Mexicali, que sería la forma ideal de volar desde la Ciudad de México u otras partes del país. Claro. Es volar a Tijuana y regresarse vía Mexicali. Que además esa es una ventaja porque cada quien puede agarrar las opciones de vuelo que le convengan, que le convengan, sobre todo por la cuestión de los costos o los tiempos. O la visa. O la... Ah, sí, también. No necesitan visa para ir a mi viaje. No, pues no. O sea, está de este lado. Exactamente. Entonces, ya está. Eso me parece muy, muy, muy padre. Bueno, oye, pero que traes un video. Cuéntanos. Ah, sí. Fíjate que me fui a Tolantón, ¿no? A ver. Queríamos ir a la montaña, pero en ese momento hizo erupción el volcán. Ah, pero entonces déjame. Primero hacemos un corte y regresamos. Ah, sí. Estamos aquí en La Buena Vida. No se vayan. Seguimos con viaje, pues con Alicia Boy, que además se apetece bastante este próximo que va a realizar en marzo. Pero no se vayan porque además nos trae otra sorpresa. Regresamos. ¡Suscríbete al canal! No se vayan. Regresamos a La Buena Vida y pues estamos con Alicia Boy platicando de estos viajes que se antojan recorrer con un grupo de amigos y si no para ser amigos a través de esta ruta. Bueno, pero entonces... Ah, bueno, el video que vamos a ver es un video que hice en Tolantongo. Estoy demostrando un backpack que a veces son las herramientas más importantes durante un viaje porque tienen que ser ligeros, fáciles de ponerse, de usar, que sea cómodo porque muchas veces haces caminatas con todo y backpack. En esta ocasión fuimos a Tolantongo. No es una acampada muy extrema, pero bueno, es un lugar precioso que van a poder ver ahorita. A ver, vamos a ver y después hablamos sobre estas ventajas de tener un equipaje que realmente resista, que además esté padre, que tenga onda y sobre todo que nos terminemos comprando otro porque resulta que se nos deshace en el camino. Exactamente. Exactamente. Amigos, bueno viaje, soy Alicia Boy y me encuentro en Hidalgo acampando y estoy súper feliz porque estoy entrenando mi nueva backpack version. Música 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 Tengo un backpack para trekking, para montaña. Está padrísimo. Tiene un nylon, calidad marina. Tiene mucha resistencia. Es anti rascadura. Tiene varias características que me encantan. Por ejemplo, aquí caben mis de agua y además tiene una cinta que permite apretarla para que no se salga también tiene estas otras cintas acá para comprimir cuando tienes la maleta llena de cosas para comprimir el equipo y que no esté bailando y se moleste al momento de estar caminando es un backpack de 31.5 litros, es un backpack pequeño para fin de semana, es ideal para un día de trekking y camping, tiene otra cosa, este botoncito para cerrar y abrir, es de con una sola mano y puedes abrir la mochila, lo cual me encanta, pero tiene otra bolsita aquí de fácil y rápido acceso, pero bueno hay otra cosa que me encanta que es, es muy ergonómico los girantes, como ven tienen esta forma, lo cual hace que no se las sume al momento de estar cargando y tiene este kit que se detiene a la altura del externo, te permite pisar los girantes y caminar con las manos libres, es importante que te vaya a tocar alguno, otra de las características es la malla en la espalda y la malla en los girantes, te permite que al momento de tranquilidad no se quede el tubor ahí muy cegado entre tú y el barba y que respire un poco y el tubor salga, no se quede atrapado generando mucho más calor todavía y la última característica que amo, es que también vamos en la montaña incluso cuando llueve, es este impermeable que viene en un pequeño bolso en la parte inferior del backpack, que cubre todo el backpack y que permite que todas tus cosas se queden checas aunque estén lloviendo, porque es muy fácil ir con una manga, bota, que se han resucitado al agua, pero luego llegas y todos tus hijos están mojados. Bueno, soy Alicia Boy y esto es Boy de Viante. Oigan, pues nada, ya están viendo lo práctico que es traer un equipaje que te aguante, que además esté bonito, digo, que esté atractivo, porque luego hay unas maletas, no sé ustedes, pero hay una de unos monogramas que bueno, o sea, todo mundo dice que son maravillosas, pero quienes preguntas resulta que es una nulidad porque son pesadísimas, se rompe el cierre, muchas cosas y la verdad vale una fortuna, pero sin embargo esta marca que a mí la verdad sí me llama mucho la atención porque tiene mucha onda, que es Air Supply, que es una marca canadiense. Sí, es una marca canadiense y los materiales son súper resistentes, de hecho en las especificaciones dice calidad marina, esto significa que puede resistir vientos, agua, rasgaduras y además sabes que la forma que tiene el backpack, todos esos aditamentos, los colchoncitos que tiene en la espalda y en los tirantes, todo eso te ayuda para poder caminar y poder hacer tus exploraciones en la montaña con todo y tu backpack. Lo que necesitas cuando estás, cuando vas a salir así de fin de semana, una, el tamaño está perfecto porque cabe justo lo que necesito para un fin de semana. Ok. No cabe más, pero está perfecto porque ¿cuántas veces te vas más de un fin de semana? Realmente el resto del año tenemos que trabajar, ¿no? Sí. Y además, pues todos estos cintillos para ajustarlo, para apretarlo, para poder llevar tu botella de agua, incluso estos cintillos también te sirven para poder cargar más cosas, haz de cuenta, llevar cargando por afuera tu sleeping bag, tu mat para abajo del sleeping bag. Por aquello que te dé el yoga también. Ajá, todos tus aditamentos de viaje los puedes ir poniendo si no te caben en el interior y sin embargo seguir caminando. Este del clip del esternón es súper importante porque una, balancea el peso y dos, te permite que no se te caigan los tirantes y puedas ir con las manos libres. Claro. A veces en la montaña vamos con un bastón que nos ayuda a caminar y mantener el balance y necesitas tus manos libres para poderte mover. Y bueno, y además es súper ligero. También ya lo usé otro día para ir a Cuernavaca a un viaje normal, no de outdoors. No de aventurera. No de aventura y de todas formas me sirve perfectamente para todo. Y además todo el mundo te la choleo. Ajá, les encantó. Me dijeron que era muy elegante para. Sí, de hecho, esa es la enorme ventaja. Yo he visto varios de los diseños de esta marca, que la verdad, aquí en México ya la pueden encontrar, este... En Oasis, Coyoacán. En Oasis, Coyoacán, en Palacio Yarro también la pueden encontrar, que vale mucho la pena. Oye, pero a ver, pláticame este viaje... De Tolantongo. De Tolantongo, porque a mí se me antojó. Cuéntame, para qué. Un fin de semana. ¿Cuánto tiempo de aquí de la ciudad? ¿Cuánto haces? Está más o menos a tres horas de camino. Ajá. Está realmente hermoso. Es bastante popular, ¿no? Va la gente a disfrutar de este balneario, pero no es un balneario normal. No es que tenga miles de albercas y ya. No. Todo es natural. Tiene las cascadas, tiene un río que tiene agua termal y te puedes meter incluso a nadar en la noche. Tiene unas cuevas con estalactitas donde sale agua caliente, es impresionante. Entonces, por afuera de la montaña sale un manantial de agua fría. Entonces, pasas por una cortina de agua fría y luego entras a la cueva donde te reciben la lluvia de agua caliente de las estalactitas. Es impresionante realmente este espacio. Los ejidatarios lo tienen muy bien, lo tienen súper limpio, súper ordenado. Puedes quedarte en hotel, te puedes quedar en tu tienda de campaña, que a nosotros nos queda muy bien porque estamos acostumbrados a salir así a la montaña. Sí. Y pues también hay restaurantes, aunque también como vieron en el video, llevamos nuestra estufita y hacemos nuestra fogata. Ahí mismo te venden la leña. Si no tienes tienda de campaña, también te rentan tienda de campaña. Ajá. Entonces, puedes rentar hotel o tienda de campaña, depende qué quieras hacer. Y te quedas a la orilla del río. El río, como vieron, es color turquesa. Ajá. Porque lleva, es, el agua es transparente. Sí. Pero lleva muchos minerales, mucha cal. Entonces, se pone así como lechocito. Ajá. Y está súper limpio porque el agua está corriendo. Claro. Todo el tiempo. Y obviamente también porque supongo que la gente que está en la comunidad se encarga de que se mantenga en condiciones, pues, que puedan gozarse, ¿no? Óptimas. Sí. Porque, pues, de eso viven muchos, ¿no? Sí, la verdad es que lo han hecho muy bien. Hay otra zona de pozas que parecen como alberca infinity. Ajá. También con el agua termal. O sea, que se ve donde, no, no se ve dónde empieza el, 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 el cielo, ¿no? Exactamente. O sea, el agua como que continúa y parece que estás volando. Exacto. En, este, en el acantilado. Como estas albercas de, de resort carísimos. Ajá. Y más o menos, la verdad es que todo Tolantongo está metido en una cañada. Sí. Hay montañas alrededor preciosas. La verdad es que vieron ahí algunas tomas que hice de, de las montañas alrededor de, del río y de, de todo lo que es Tolantongo. Eh, solamente son tres horas de ida, tres horas de regreso. Eh, tienes que tomar la carretera hacia Hidalgo. Eh, pasas, creo que una caseta nada más. Ajá. Y después tomas la desviación a Ismiquilpan, que por allá también se come delicioso, ¿eh? Que ya era mi abuela. La barbacoa. ¿A poco? Sí. ¿Tú crees? Y no ha sido a Tolantongo. No. ¿Cómo es? No. No, no, puede ser. Hay que regañarlo, chicos, porque. Sí, oye. No es posible que no me vayas a Tolantongo. Me está dañando los resorts. Me están dañando, pero no, eh, no sé. Te voy a llevar a. Llévenme a los resorts también. Te, lo voy a llevar a Tolantongo para que conozca y que vea que está muy bonito. Es que luego tengo, tengo amigos y amigas muy piquis que, o sea, no son de. Te voy a quitar lo piqui. Muy correcto, porque yo creo que hay muchos lugares. Lo que te estaba comentando, simplemente en Hidalgo, tengo un amigo que sí se la. Es hermoso Hidalgo. Y cada que postea digo, oye, yo nunca he ido ahí. Acabo de ir a otro viaje a Hidalgo, porque ahorita es temporada de patos. Ajá. Eh, que les podemos platicar la próxima semana, bueno, otro día. Me parece, sí, porque ya no está ganando el tiempo. Sí. Para variar, se pasa rapidísimo, sobre todo cuando hablas de estas maravillas que es todo lo que sea, agarrar una ruta y y viajar. Y viajar. Bueno. Pues Hidalgo está cerca de la ciudad, así que hay que irlo a conocer. Pues ya estamos, ya, ya les platico ahora que me lleve. Y pues, busquen a través de sus redes Alicia Boy. Si me puedes decir. Ah, bueno. Aquí están. Ya están. Triple W voy de viaje punto com o arroba voy de viaje o arroba Alicia Boy. Y mi correo alicia boy arroba gmail punto com. Para que se anoten para ese viaje que se va a aventar otra vez ahora en marzo, un road trip. Créanme que se la van a pasar increíble. Ahí está, pues ahí está. Además, apúrense porque no son tantos, ¿eh? Solamente caben cinco personas además de. Ahí está. Mi persona. Ahí está, entonces, apúrense. Bueno, esto fue La Buena Vida. Gracias por haber estado acá. Gracias, Roberto. Y nos estamos viendo la próxima. Recuerden, soy Roberto Yañez y nos estamos viendo a las doce del día aquí a través de la sintonía de Radio TV punto MX. Nos estamos viendo. Bye.